¿Cuáles son las razones para acercarse a este libro? Un lector se acerca, se transmite. Leer a Santa Llana es un ejercicio de embrujamiento, si tú quieres. Escribe muy bien y un lector aprecia una escritura que está en condiciones de transmitirle el placer con la que fue escrita. Este sería un primer argumento y en la antología que hemos preparado hay algunas páginas que están al servicio de ese placer, el placer de escribir, porque escribir es el resultado de haber pensado muy bien sobre lo que significa estar en el mundo y poder decir algo al respecto. Este es un argumento, a mi modo de ver, muy bueno, pero hay otro. Hay otro que tiene que ver con lo que tú has deslizado en tu pregunta. En el fondo hay muy pocas personas que lean filosofía. Eso no es grave en sí mismo. Puede ser grave porque quizás no se vendan libros, pero eso no es lo más grave del mundo. Que haya pocos lectores de filosofía puede suponer que haya muy poca gente que piense. Y ahí está la gravedad del asunto. Porque el primer argumento es de placer, pero es un tipo de placer que requiere cierta inteligencia en el mundo, requiere haber pensado. Mientras que hay un segundo argumento que es el de necesidad. Yo creo que acercarse a este libro tiene que ver con el hecho de que lo necesitamos. Lo necesitamos por muchas cosas, pero porque Santayana forma parte de una tradición de filosofía muy antigua que hace de la filosofía un ejercicio terapéutico, sanador, regenerador. Y este libro incluye algunas páginas que tienen que ver con deshacernos de algunas falsas, por así decirlo, manías, de algunas falsas aflicciones que la filosofía ayuda a deshacer. Entonces hay un argumento de placer, que es el que yo prefiero naturalmente, y hay un argumento de necesidad que tiene que ver con las tristezas de cada época o con las deficiencias de cada época. Hay dos buenos argumentos, a mi modo de ver. Es un ejemplo de un superviviente del siglo XX, que es un siglo que felizmente hemos dejado atrás. Porque fue un siglo brutal, despiadado, extremadamente angustiado. En muchas ocasiones, como acabo de decir, yo creo que sin un fundamento claro. Naturalmente hubo dos guerras mundiales, hubo los fenómenos del totalitarismo, pero uno repasa la historia de la humanidad y conviene no enfatizar lo que nos está pasando a nosotros como si jamás hubiera sucedido. La brutalidad en el ser humano es inherente. Y las situaciones brutales son inherentes a la condición humana. Santayana quiso sobrevivir a eso, precisamente es lo que nosotros hemos llamado, con su término, es su palabra, hemos llamado el espíritu. Santayana era un materialista convencido, era ateo y una persona no especialmente religiosa en el sentido de una supervivencia del alma ni nada por el estilo. Pero comprendía que hay una cosa que se llama espíritu, que es lo que trasciende, lo que se eleva sobre cualquier circunstancia, pero que necesita esa circunstancia misma, la carne, el cuerpo, para poder manifestarse. Y abogó durante toda su vida por una forma de estar en el mundo que no tuviera nada que ver con la sensación de asfixia que estaba procurando el tiempo que le tocó. Por eso es alguien que nos recuerda que no podemos vivir permanentemente en un estado de excepción, que no podemos vivir permanentemente en un estado de brutalidad, ahogados, asfixiados, sofocados, sino que hay una posibilidad que él llamó el espíritu, que nos permite vivir sabiendo que existe una cosa que se llama la mortalidad, cualquiera que sea la forma en que nos llegue, que mientras no llegue, deja espacio para una vida plena. Y esa vida plena, aunque sea breve, aunque sea un destello, es a la que se entregó Santa Llana. Por eso es verdad, nunca tuvo posesiones o se deshizo de ellas lo más rápidamente posible y aprendió a estar en el mundo sin prácticamente ninguna atadura. Más allá de las ataduras espirituales, el reconocimiento de la belleza, las relaciones humanas plenas, la forma sobre la materia a la hora de escribir, todas estas cosas yo creo que son importantes. Yo resumiría con las dos palabras que dan título a uno de los textos recogidos en la antología. Él lo llama religión última y ahí habla de lealtad. Santa Llana no quiso estar atado a nada, materialmente atado a nada, pero tenía un finísimo sentido de la lealtad, de algunas cosas a las que no podía traicionar o no podía abandonar. Pero esas cosas no eran las que nosotros naturalmente pensamos, el dinero, una casa, posesiones, herencia, una posición en el mundo, prestigio, poder... No, tenían que ver con cuestiones tan íntimas que hacían de él una persona extremadamente discreta. Por ejemplo, su mantenimiento de la nacionalidad, teniendo en cuenta que sus padres fueron unos cosmopolitas y que apenas vivieron realmente en España, puesto que viajaron muchísimo, es una lealtad a personas, a situaciones, a cosas, pero que no le llevaron jamás, a pesar de que renovaba su pasaporte, a tener una casa en España o a vivir en España. Al contrario, era una manera, yo creo, envidiable, sana, de estar en el mundo. Por eso he dicho que hay un argumento de placer, que tiene que ver con el hecho de que leer a Santa Llana es verdaderamente un regalo. Pero al mismo tiempo uno descubre que leer a Santa Llana nos hace falta, nos sienta bien, nos sana, de muchas falsas dolencias. El hecho de que saliera en Time, no hay que enfatizarlo demasiado, Hitler también salió en la portada de Time, no es relevante. Time no es un baremo de nada. Pero al margen de eso, hay que tener en cuenta que no escribe en español. Primera dificultad. Segunda, que a pesar de todos los intentos que se han hecho, yo creo que no demasiado fundado, de hacer de él Jorge Santa Llana, es George Santa Llana, escribe en inglés y su vocación es verdaderamente la de un pensador de estatura internacional, cosmopolita. Yo creo que en España él se habría sentido muy empobrecido. Yo en la introducción cuento, porque es un pasaje de sus memorias, que a los 20 años volvió a España para ver a su padre. Eso era en 1883. Y dice que tiene la sensación de que es tan extraño en España como lo es en América, como lo es en los Estados Unidos. Si uno repara en lo que él podía encontrar en los Estados Unidos, o en la alta cultura a la que él estaba empezando a integrarse en los Estados Unidos, y ver lo que había en España, uno puede sentirse empequeñecido. Quiero decir, es la España de Galdós. Es el año en el que nace Ortega, pero por supuesto Ortega no ha iniciado la apertura mental que luego haría. Por otra parte, Santa Llana siempre tuvo una opinión de Ortega como la de un provinciano auténtico. Quiero decir que Santa Llana vive en una situación en la que España podía ofrecerle muy poco. Yo creo que en la actualidad también. La operación es la inversa. Es darnos cuenta de cuánto puede ofrecer Santa Llana a la cultura española. Naturalmente la actual. No la de su vida, sino la actual. Por eso hacer de Santa Llana a Jorge Santa Llana es un error. Hay que ver cómo una de las maneras de hacer filosofía española, si es que eso es así, es decirla en inglés. No hay absolutamente ningún problema en ver lo que Santa Llana puede hacer por nosotros. Todo lo que Santa Llana puede decir y no se ha dicho en español. Y él lo dice en inglés y tenemos cierta virtualidad para decir, bueno, nos toca de cerca. Yo creo que esa es la operación más inteligente. Pero no se ha hecho así. La operación ha sido apropiarse de Santa Llana, intentar hacer de él una especie de miembro de la generación del 98. Francamente, todo eso no lleva a ninguna parte. Lo contrario, sí. Abrir nuestra mente a Santa Llana puede beneficiarnos muchísimo. Especialmente en estos momentos de nacionalismo a derecha y a izquierda, de cerrazón de las mentalidades. Yo creo que Santa Llana abre ventanas, abre puertas. Hay una imagen muy gráfica que él recordaba de su maestro William James en clase. Él era alumno en Harvard. William James, al parecer, en medio de una clase en la que ya había conseguido encandilar a los alumnos y dejarlos boquiabiertos, se paraba, paraba la explicación, iba a la ventana, la abría y se quedaba un largo rato mirando por la ventana. Y los alumnos no sabían muy bien qué es lo que estaba ocurriendo. Pero luego Santa Llana comprendió que aquello formaba parte de la enseñanza, de la lección que William James les estaba dando. Que el gesto de abrir la ventana era el gesto de abrir las mentes de los estudiantes y dejar que entraran cosas. Yo creo que eso es lo que Santa Llana puede hacer en estos momentos. Al menos esa es mi interpretación de las cosas. Puedo darte la respuesta convencional. Es que Santa Llana fue en algunos momentos un gran poeta y algunos de sus sonetos yo creo que forman parte de cualquier antología de la literatura inglesa. Porque son formalmente perfectos. Y algunos tienen realmente un contenido, yo creo que maravilloso. He recogido dos de ellos, pero probablemente la faceta de Santa Llana como poeta no se circunscribe. Esto es lo que quería decir realmente a su poesía. Y como narrador tampoco. Quiero decir, Santa Llana escribe tan bien que cuando se pone a escribir una novela, lo diré con una frase suya que a muchas personas les ha maravillado siempre. Cuando se entra en Santa Llana dice, vivimos dramáticamente en un mundo que no es dramático. Y esa es su manera de conseguir una novela tan extraordinaria, la única que escribió, como es El Último Puritano. Ahora descatalogada en español, la traducción que hizo de Ricardo Baeza, tal vez recuperable o que pueda volver a editarse. Pero yo creo que el Santa Llana escritor, no filósofo solo, sino el Santa Llana escritor, no está más en sus poemas o en su novela que en sus propios textos filósofos. No es menos escritor, no es que digamos, oh, tenemos un Santa Llana literato y un Santa... No, no. Santa Llana como filósofo es un grandísimo escritor. Y a mi modo de ver es el mejor escritor cuando escribe filosofía, incluso cuando es novelista y poeta. Y esto último no se puede decir de todos los filósofos, que normalmente escriben muy mal. La antología está concebida para que una persona que no conozca, por ejemplo, Santa Llana, empiece a conocerlo. E incluso si esta fuera lo único que quedara de Santa Llana, que no echara demasiado de mente. Esta es la intención. Obviamente hay unos márgenes para eso y un número de páginas. Pero, si me permites darle la vuelta a tu pregunta, ya no se trataría solo de qué leería después de haber leído esto, sino de qué dejaría de leer. Esto es más importante. Santa Llana es un buen catalizador en ese sentido. Después de leer a Santa Llana hay algunas cosas que ya se nos caen de las manos. Por supuesto, muchos libros de filosofía que carecen de esa capacidad de Santa Llana para escribir. Si un filósofo se decide escribir, lo menos que puede hacer es pensar en que el acto siguiente de escribir es leer. A Santa Llana esto no se le olvidó nunca. No es que pensar especialmente a los lectores, pero su escritura es legible. Una de las cosas que puede ocurrir cuando una persona lea a Santa Llana es que ya no vuelva a leer, por ejemplo, a Heidegger. Y esto es bueno. No es del todo malo. Forma parte de una educación que deja atrás algunas cosas que no son tan útiles para la vida del espíritu ni para la vida del ser humano, como pensábamos durante un siglo XX atroz. Así que no solamente es lo que pueda leer, es lo que puede dejar de leer. Y esto no está mal. Por ejemplo, buscará a Emerson, buscará a William James. Descubrirá en Emerson o en William James fuentes, pero también una manera, como decía, de escribir muy bien. Se medirá con los filósofos con los que Santa Llana quiso medirse de verdad. Estoy pensando en que será inevitable que busque algo de Spinoza, que busque algo de Lucrecio, que busque algo de Schopenhauer, que busque algo de aquellos filósofos con los que Santa Llana fue construyendo su mundo. Y los descubrirá no como filósofos complicados, sino como aquellos que ayudan a vivir. Porque el sentido de la filosofía no es otro. Es el de hacer la vida más lúcida, más clara, más comprensible, que aporte razones para seguir un minuto más vivos. Lo contrario, la filosofía no va a dar más argumentos para dejar de vivir de lo que lo hace la vida por sí misma, puesto que la vida puede ser muy dura. El trabajo de la filosofía es otro. El trabajo de la filosofía es arrojar luz sobre un mundo que ya de por sí, como dice Santa Llana, no es dramático, es completamente indiferente y eso para nosotros quiere decir oscuro, justo que no nos hace caso. Esa es la cuestión. Una lectura de Goethe, de Lucrecio, de Dante, de los grandes poetas que Santa Llana leía, será inevitable porque Santa Llana reconoce una deuda muy grande con él.